The Legend of Zelda, una de las mejores franquicias de Nintendo y sin duda una de las mejores historias jamás contadas, que nos ha envuelto en su trama y aventura desde principio a fin, con un personaje tan sin igual vestido de neopajes verdes que acompañado de su gran espada tendrá como objetivo salvar a un reino, sin importar las adversidades, siempre teniendo un gran villano que se interpondrá en su camino, pero esto no evitará perder en el acto, ya que el siempre será el héroe en todas las leyendas de Zelda. Este Smith será mi top 5 de mis mejores juegos de Zelda, recuerden solo es mi top de mis favoritos según a mi opinión, si quieren comentar pongan sus favoritos abajo o si están de acuerdo o no con el mío amigos, bueno sin más que decir, comencemos. The Legend of Zelda, O'Kina of Time, empezamos entrándole duro amigos, con este gran título de la 64 lanzado para 1998, fue la primera vez que veríamos a nuestro héroe verde en gráficas 3D, siendo un gran boom para la época y devolucionando el nuevo concepto de Zelda en todos sus sentidos, dando más emoción y apreciación de los vastos lugares para explorar, explotando al máximo los 64 bits que contaba, una historia que rompe las barreras en el tiempo por tratar de salvar un reino perdido bajo las manos opresoras de un tirano malvado llamado Ganon. Link deberá emprender la gran aventura que lo consolidará como el héroe del tiempo, que deberá volver la paz a Hyrule, The Legend of Zelda, O'Kina of Time, puesto número 5. A Link Awakening, gran título que sacó Nintendo para la Game Boy, fue el primer Zelda que jugué en una portátil y de hecho prácticamente el primero en lanzarse en dicho artefacto, que puedo decir, fue un gran Zelda en todos sus ámbitos, teniendo el mismo concepto de Zelda A Link to the Past, siendo la secuela la misma. La historia nos toma varios años después de la otra de Ganon, cuando Link emprende un viaje en un barco, cuando es volcado por una gran tormenta hacia una isla, quedando inconsciente, una chica va tras su ayuda, para volver a casa, para salir de la isla, nuestro héroe intrépido deberá encontrar instrumentos mágicos dispersos a lo largo y ancho de la isla y despertar el pez del viento, sumido en un profundo sueño, pero no será cosa fácil, ya que deberás adentrarte dentro de las peligrosas masmodas que se encuentran alrededor de la isla, para juntar todos los artefactos. Algo bueno que me gustó de este título, fue la referencia de varios personajes de otros videojuegos conocidos de Nintendo, si pueden jugarlo, no duden en hacerlo. A Link to the Awakening, puesto número 4. Zelda a Link to the Past, juego lanzado para la gran Super Nintendo de 16 bits, nos dio esta gran joyita, realmente fue el primer juego de Zelda jugado en mi vida gamer, me encantó solo al momento de tenerlo y jugarlo, me pareció algo tan radical de lo acostumbrado que estaba a jugar videojuegos de plataformas antes. Me abrió hacia un nuevo nivel de perspectiva de aventura y desafío que me otorgó este gran título tomado como un héroe pequeño niño que deberá enfrentarse a un gran mago que quiere apoderarse de un reino llamado Hyrule, que con una espada y escudo se enfrentará a cualquier amenaza para salvar a la princesa Zelda y el reino. Una excelente aventura que nos adentrará hacia dos mundos para explorar y recolectar las perlas para combatir a este enemigo que tendrá pensado hacer algo malvado. The Legend of Zelda a Link to the Past, puesto número 3. Zelda The Wind Waker, gran juegazo que nos trajo la Gamecube con este excelente título que nos envolvió en una aventura enigmática al estilo nunca antes visto en otro Zelda, a ser estilo caricaturesco, pero aún así no dejó de ser una gran obra maestra en todo su esplendor, desde la música y sus personajes que nos contagiaban de su personalidad y a pesar de ser algo infantil mantenía esa estructura seria dándole esta vez más protagonismo al mismo Ganon, conociéndolo más a fondo de cierta manera sentir afecto por él y su historia. Juego que hasta el día de hoy mantiene su estandarte como uno de los mejores juegos de Zelda y de los videojuegos en general. La exploración esta vez nunca fue más grande que no solo bastó de un reino sino de un océano inmenso con un sinfín de probabilidades de encontrar muchas aventuras y tesoros escondidos y secretos en el vasto mar en las islas que las rodean. The Legend of Zelda The Wind Waker, puesto número 2. The Legend of Zelda, mayoras más. Fue el segundo juego lanzado para la 64 y el más memorable de la saga, siendo la continuación de este. Mayoras más, que puedo decir de este gran título que me hizo experimentar por primera vez el lado oscuro de los juegos de Zelda, basándose en una historia y trama muy peculiar a las demás, de no salvar un reino y una princesa. Sino el concepto de salvar todo el mundo en una desesperación y una maldición que albergaba una máscara, teniendo como desventaja el tiempo en efectuar con éxito tu misión. Un gran juego que explota al máximo en 64, teniendo las gráficas más definidas que Ocarina of Time, pero usando muchas veces varios de sus conceptos y personajes, para no perder esa chispa única de unirlos en un mundo alterno. Esta vez, tú deberás ir más allá de ser héroe, sino de ser el interfaz de resolver los problemas de las personas que viven en Termina y alrededor del pueblo, además de juntar las cuatro máscaras malignas dispersas por cada región de los puntos cardinales, para despertar a los gigantes que detendrán la catástrofe. Esta vez, Link deberá probar su madurez y valor, para enfrentarse a un demonio maligno, que no le importará el dominio de unas tierras, sino la destrucción total de todo. Para ello contarás con solo tres días para lograr adentrarte a profundidad lo que nos otorga este juego enigmático. The Legend of Zelda, Mayoras Mas, puesto número 1. Bueno amigos, espero hayan disfrutado este top que lo hice con la mejor intención, fue muy difícil decidirlo ya que todos los celdas son únicos y excelentes, pero escogí mis 5 favoritos a mi opinión personal. Antes de finalizar el video, quisiera recomendar el canal de una hermosa chica que toca los instrumentos musicales, pero con una peculiaridad de hacer música relacionada con melodías de Zelda, así que les pido puedan apoyar su pequeño canal que va creciendo para darle más ánimos para seguir haciendo más bonitas melodías de Zelda. Su canal se llama Ad Villa, dejaré su canal en la descripción para que lo sigan con paz. Y pues sin más que decir, nos vemos hasta la próxima amigos, y cuídense mucho, adiós. Adiós. Adiós.